Argentina, ahora me chupa un huevo a mí, no me importa con quien juega ni con quien juega me importa que ayer el submarino argentino bajaron las expectativas para esta pobre gente para estos pobres familiares, para estos héroes argentinos que subyacen bajo el océano y que no se los puede encontrar, un dolor enorme, llega la navidad, imagínense esa familia yo pienso en eso, hoy los argentinos dejaron de mirar el mar para mirar a Rusia a ver que pasa me parece una huevada grande como una casa, ayer 44 argentinos desaparecieron bajo el agua porque son 44 héroes argentinos, ese dolor grande tenemos, a mí me chupa un huevo a Maradona Rusia, el mundial, a mí lo único que me importa son los 44 héroes argentinos que nos aparecen para ellos y para sus familiares muchas gracias, muchas gracias y un aplauso después vamos a pasar lo que dijo el hijo de puta de Jones Wallace pero antes de ir a lo que dijo el hijo de puta de Jones Wallace, gracias Silvina vamos a... hoy escuché que Moyano le debe a la AFIP casi 3 mil millones, una cosa así o más de OCA que tienen hasta el 7 de diciembre para si el gobierno lo perdona o... perdón, ¿qué pasa? no quisiera saber que lo perdone no me quisiera imaginar porque les voy a contar algo que también me enteré hoy que por un lado a Cristóbal López y de Sousa lo están castigando hace... no lo defiendo, a ver, porque me putean cada vez que digo esto no defiendo a Cristóbal López y a de Sousa café y coca no defiendo a Cristóbal López y a de Sousa, que quede clarísimo pero a Cristóbal López y a de Sousa lo tuvieron como el malo de la película que son malos de la película, tienen que pagarle a la AFIP lo que deben este, por deberle, porque cada vez que vos cargabas combustible el retorno se lo quedaba en ellos mirá que turro pero más turro es el otro que con la guita de los empleados de OCA debe 4 mil, 3 mil, 4 mil millones de dólares porque vos, si vos por un lado este te cagaba vos que ibas a cagar combustible y el otro caga al obrero que labura en OCA ¿cómo? si él es sindicalista caga, Moyano hablo caga al obrero a eso sumás el orden independiente no quiero pensar que el gobierno va a decir no, no, para uno sí para este no o los cagan, ahora ve vos lo voy a explicar o los cagan a los dos o no cagan a ninguno pero ¿cuál es la idea? quiere quedarse con eso y entonces ¿cuál es la idea? yo me escuchaba que decían bueno no, realmente tiene que haber un salvataje del gobierno en OCA porque ya nosotros que sumamos mierda vengo de una reunión por eso vengo transpirado, calizado si nadie te preguntó te explotó el calefonte ¿qué te pasó? tranquila no, lo que pasa es que viene corriendo que la titana se la ríe 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 ¿sabés cómo es la historia? a ver mira justo si la frase la dijo Maradona cuando me estaba poniendo el smoking negro me cortaron la luz y no tuve con qué combinar con el moño amarillo extraordinario la verdad extraordinario ¿qué va a ser extraordinario? para mí es Maradona puro que puro puro pelotudo ustedes cada vez que el gordo boludo te dice una frase es un negro pelotudo ¿qué me estás diciendo? a ver perdón podemos escuchar algo serio Maradona me chupa un huevo a ver Bebo bueno el tema es como en todos gobiernos hay halcones y palomas las palomas son Quintana y Triaca ¿qué les dijeron? muchachos busquemos un arreglo con Hugo así y entonces dice tiene una deuda fiscal exactamente de 3.700 millones de pesos la deuda fiscal no tiene la plata y le tienen que renovar la licencia y entonces fueron y estuvieron negociando eso quiere decir la deuda es que la guita de los obreros se la quedaron se la quedaron entonces ¿qué dijo Abad? le dijo miren muchachos yo no le doy facilidades a nadie si le tengo que dar a uno le tengo que dar a todos por lo tanto si ustedes me ponen en esa definición busquen otro director de la AFIP yo me voy ¿cuánta gente trae? bueno creo que se va Abad pero entonces arreglan con Hugo y arreglan con todos creo que Abad se tiene que ¿sabe por qué? porque si no van a quedar 50.000 familias en la calle claro bueno ahora si Abad si Abad Abad dijo ¿quiere que queden 50.000 familias en la calle? pero pero cuando la gente está bien que le dé a todos flaco necesitamos la plata necesitamos condena ¿vos pensás que la gente le importa? ¿a quién? ¿a ellos? ¿A Abad? no Abad quiere quedar en la historia como el recaudador y están quedando como un gran turro porque realmente la culpa de todo el pato de la boda es él nadie se le va a echar a Macri nadie se le va a echar a nadie si le dan a Moyano yo te digo esto porque me voy a enojar a todo el mundo de Chupungo si le dan a uno le tiene que dar a todos si le dan a Moyano si le doy a él esto quedará a todos pero automáticamente se termina el problema si le dan a Moyano y si no tiene que cerrar Oca claro así que bueno la historia esa es la historia ahí está realmente es esa cayó el chivo en el lazo con la diferencia que Cristóbal nos cagó a nosotros que íbamos a cargar combustible y este cagó a los pobres obreros de Oca que el delito es un poco más grande no, exacto era mucha gente la que realmente él se quedaba con la plata que tenía que aportar ahora él no trabaja para los obreros Moyano no porque ya no está defendiendo su empresa Oca como tantas otras vos te crees que es la única que tiene recolección de basura Oca tiene gente amiga tiene gente amiga y él tiene que repartir champancito a ver es tan inocente esto tan burdo que el vicepresidente de Independiente que también forma parte de ese grupo de Moyano claro lo agarran porque está hablando por teléfono con Luis Bote Álvarez ¿no te parece que pueden hacer negocios hablando por teléfono cuando hoy te graban todo hay que ser muy pelotudo son negros pero le está diciendo che vamos a pagarle y bueno ¿cómo hacemos? dejá que yo te arreglo ¿sabes cómo se llama eso? impunidad claro porque es hago lo que quiero porque total no me van a agarrar nunca ese es el tema para la gente que no es la poca gente que nos escucha en el streaming que quede claro ahora vamos al sorteo si le perdonan lo tuvieron a Cristóbal durante seis meses va preso va preso un hijo de puta el asesino el turro se quedó con la guita del estado es verdad no es asesino no es turro es un empresario más pero esto demuestra que ya habrán ya habrán y su socio esposo el que continuó con la empresa que es Moyano Moyano el mismo que también es un garca entonces si uno es un garca el otro es un garca si perdonan a uno tienen que perdonar a los dos esa es la historia por eso halcones y palomas las palomas dijeron arreglemos y los halcones dicen si querés arreglar tenemos que arreglar a todos a mí échame hay uno halcón hay más de uno y Triaca que lo conozco y lo quiero Triaca quiere arreglar sin estar con él creo que es un tipo contemporizador y es un tiene una gran cintura sabe cómo negociar o sea Triaca quiere negociar no se puede dejar gente en la calle en navidad no se puede cerrar más empresas en la Argentina que está arrancando yo creo que miren esta cómo estamos y la estamos llevando adelante remando todo de Carlito Infante para todo remando, remando, remando a la orilla si quieren hacer jugar al Capone que juegue si el tipo de la AFIP que dijo que no habían presentado ninguna propuesta seria yo lo digo por radio como es que ya Alberto Abad Alberto con todo respeto yo lo respeto a usted y su cargo se lo dicen los empleados de Radio 10 yo hablo en nombre de los empleados de Radio 10 porque dicen que no les llegó ninguna propuesta seria tenemos 27 propuestas para hacerle para que no cierre el multimedia y para que no cierren las empresas si usted quiere venir o vamos nosotros usted es un ministro vamos y le explicamos la cantidad de posibilidades que hay para no cerrar pero si me gustaría la franqueza como usted quiere una respuesta seria que usted sea serio y nos diga la idea suya es mandarnos a la quiebra la idea suya es quebrar este OCA la idea suya es dejar la gente en la calle y volver a barajar y dar de nuevo a algún amigo cuéntenos y si la idea es salvar las empresas para que paguen impuestos y para que usted pueda seguir laburando bueno tenemos 20 propuestas serias hay un señor acá que está a cargo nuevo de esta empresa y que le quiere hacer propuestas serias ahora sé hermano porque usted creo que tiene dos teléfonos con uno dice muchacho yo nunca escuché ninguna propuesta del grupo Indalo y con la otra cuando se le presenta una propuesta dice a mi esto no me sirve me parece que hay mala fe esto me hace acordar a cuando uno va a buscar laburo y dice si hay dos puestos y bueno ¿qué edad tiene? ay que látima nada ha sentido a ver si aflojamos un poco las cachas de rodolado a ver Abad si terminamos con este mes y medio que yo ayer estuve con Valium estamos todos nerviosos todo mal las familias usted va a cobrar un sueldazo tiene sus negocios ha trabajado con todos los gobiernos pero nosotros vivimos un sueldo afloj le digo con respeto no estoy ni presionando pero si usted lo perdona Moyano antes del 7 tiene que perdonar a todos todos porque yo le juro por Dios pongo todo el multimedia todo el día contar lo que hizo y Macri que se fije lo que va a hacer porque si la que está en el RENAR tiene un millón doscientos mil usuarios hinchados las pelotas que lo van a castigar con el voto de Macri por lo que está haciendo la que está en el RENAR que no tiene idea de donde mierda está parada lo único que sabe es cagarle la vida a los usuarios si lo tiene Abad en la AFIP corriendo a la gente que labura para cerrarle la empresa y asustarnos haciendo el cuco vamos hermano yo no voté esto yo voté algo más flexible quería salir de la corrupción de Cristina era un gobierno democrático no me cabe duda y lo voy a apoyar a Mauricio aunque esté Abad aunque esté en la mina esta del RENAR yo lo voy a apoyar porque yo creo en Mauricio la verdad soy mauricista y acá todos pero pero Mauricio parecés una paloma de campanario cagás a los fieles realmente lo único que falta es que dejémonos de hinchar la pelota Bebo entonces ¿cómo es? bueno entonces seguíamos con esta historia donde hay que definir en los próximos digamos 3, 4, 5 días quién predomina en esta pulseada si los duros o los que dicen negociemos hay gente importante entre negociemos está Triaca está Quintana están convenciendo a la peña y del otro lado está Abad y algún quizás quizás alguien que se dedica a la energía que puede ser Aranguren quizás otro que puede ser presidente del Banco Central como en todo gobierno tanto democrático dictatorial hay halcones y palomas y en este también muy bien ¿qué estamos esperando? Sasi que te viniste de traje ahí suben mirá ahí suben las chicas para la danza rusa la danza rusa ya fue presentada sí nosotros acá tenemos a Belén que hace danza rusa alemana turca la baja rusa bueno habíamos traído una colaboradora que creo que tenía otro trámite la desinfló sí 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 se desinfló estaba Maya esperando bueno el sorteo va a arrancar después de las doce y media más cerca de la una de la tarde digo aquel que quiera llegar a la casa desesperado tranquilo poné la tele llegás bien no te preocupes que después de las doce y media más cerca de la una va a arrancar eso por un lado el campeonato del mundo va a arrancar el catorce de junio va a terminar el quince de julio dejo esto después empezamos a hablar bien del sorteo quiero ir a una nota que acaba de emitir un comunicado que acaba de emitir Carlos Loera que es el director del sanatorio parque de Rosario ¿qué dijo? que estuvo muy bien la operación salió no con respecto al tema de Matías Messi ah viste que se cagó a tiro el escandalete que pasó chocó con una embarcación contra un banco de arena exactamente del parte médico dice se encuentra ingresado el paciente Matías Messi por traumatismo facial grave como consecuencia de accidente aunque está en estado estable también habló el doctor Ignacio Carbone que es el abogado de la familia Messi y dijo ya nos hemos comunicado con el fiscal José Luis Caterina para explicarle la situación y por qué Messi no fue hallado ni respondió al llamado para que preste declaración la realidad es que está ingresado por traumatismo facial no está prófugo y agregó Carbone no se ha constatado que haya existido un arma de fuego en la embarcación la embarcación no es de la familia Messi ya la limpiaron toda limpiaron toda la causa es difícil porque está la policía investigando lo que hizo que la policía investigue son las manchas de sangre pero es Messi pero que va a ser difícil bueno muchachos es el hermano de Messi hoy nos perdonan una no no hoy es terrible hoy es terrible el hermano de Messi el hermano de Messi hunde una nave dice se hundió no era el hermano de Messi no había un arma menos bueno eso 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 lo que sí es cierto que eso hubo un antecedente hace un par de semanas o meses con un terrible palo que se pegó en el auto este mismo este mismo Matías Messi lo importante hasta ahora es que está ingresado con un traumatismo facial y que ya se han puesto en contacto con el fiscal para explicarle la situación mientras las mamuscas siguen desarrollando la danza decime mamusca que me calienta mamusca che el Belén que linda ahí está ahí está ahí está ahí está y